Bienvenidos a mi canal, yo soy Topacio, yo voy a Matadola, guajas. Puerto de España es la capital del país caribeño Trinidad y Tobago. Son islas hermanas ubicadas al lado del oriente de Venezuela y es el mejor lugar para ver una de las especies de dinosaurios que aún continúan nadando en el mar caribe y océano atlántico. Dejando la ciudad de Puerto España y a dos horas y medio en carretera nos dirigimos hacia la comunidad de Matura. Es un santuario y el lugar perfecto para observar mientras todas las tortugas llegan a desovar sus huevos. Bueno, ya llegamos a Matura, este es el lugar donde llegan las tortugas en Trinidad y Tobago, uno de los lugares donde llegan para desovar y el modo que se utiliza aquí es llegar al lugar, esperar que los guías, los que conocen las tortugas y este proceso, nos llamen. Ellos bajan primero a la playa a buscar a las tortugas, cual tortuga ya viene en camino para preparar su nido y desovar. Y luego ellos nos vienen a buscar, no se puede utilizar ningún tipo de luz, ellos tienen una luz especial que la utilizan en la cabeza. Es una luz roja, está totalmente prohibido cualquier tipo de flash o luz fuerte. ¿Por qué? Porque si las tortugas vienen a desovar y tú dejaste tu teléfono prendido y repicó y sonó y el escándalo y la luz, las tortugas no desovan, se regresan. Y eso es una gran pérdida para estas personas que cuidan las tortugas. Espero que disfruten el video y ya vienen las tortugas. La tortuga baula o la hud es una especie que existe desde la época de los dinosaurios y posee el título del animal con la boca más aterradora del mundo. Son cientos de dientes más grandes que los colmillos del tiburón blanco. Son papilas que están ubicadas en toda la boca, garganta, esófago y llegando hasta el intestino. Este sistema está diseñado especialmente para atrapar las presas con su pico en forma de gancho y transportar la comida hacia el estómago sin que ésta tenga oportunidad de escapar. Se alimenta principalmente de medusas y puede comer al día una cantidad equivalente a su propio peso. Hasta 50 medusas grandes. Es la tortuga marina más grande del mundo, llegando a medir unos 2 metros de ancho y 1,75 de largo. Es aún más grande y pesada que las tortugas galápagos. La tortuga baula tiene un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico y también económico. En efecto, consumiendo medusas reduce su número y así éstas no se comen los peces pequeños que a su vez aumenta la pesca del país. Los tiburros se mataron en números grandes en Trinidad. Yo vi a veces solo un tiburro perdido o un poco de pesca de dedo. Y yo dije, ¿sabes? Voy a hacer algo sobre eso. Durante los últimos 28 años, Susan Lacar y otras personas de la comunidad de Matura hacen todo lo posible para proteger a las tortugas y demostraron que se obtienen más ingresos de dinero a través del turismo que en la venta de su carne. Es allí donde personas como Tuluan, Liam, Susan y su equipo podemos seguir ayudando a esta especie de reptil ya que solo se llega a salvar el 2% de los bebés que nacen en la playa. Y a través del dinero que se recauda en las visitas, es utilizado para el monitoreo de los adultos y las piscinas artificiales que ayudan a crecer a los bebés. Una vez ya en el lugar, debemos registrarnos con nuestro nombre completo, nacionalidad y pagar el total de 29 dólares americanos que eso equivale a 200 tití por persona. Esto es lo que cuesta la guía turística. Nos reunimos un total de 12 amigos y contactamos una empresa que se llama Coexistent Expedition. Esta es una empresa trinitaria independiente que es manejada por su dueña, se llama Liam. Ella es maestra y es la que se encarga de llevar a las personas que estén interesadas en conocer las tortugas y el proceso de desove, también el proceso de nacimiento. Esta empresa de verdad es súper, súper segura. Yo la recomiendo con los ojos cerrados. El costo total por persona es de 120 tití que equivale a 17 dólares americanos. Eso incluye el transporte ida y vuelta y snacks. El número para contactar a Lía es 474-2144. Bebex, como lo puedes observar, la excursión por lo general se hace a horas de la noche. ¿Por qué? Porque las tortugas son súper sensibles a la luz y ellas prefieren la oscuridad para desovar. Acaba de cambiar la luz a blanca. En este punto imagino que ella va a utilizar la luz blanca porque no hay peligro de que las tortugas puedan verla. Hay una culebra mariscón. Ay, se me bajó la tensión. Bebex, como recomendación te digo que te traigas un par de zapatos bien fuerte o un tipo de botas mientras caminas hacia las tortugas porque te puedes conseguir este tipo de animal que son serpientes pequeñas o cangrejos. También te aconsejo que traigas contigo repelente anti-insectos, anti-mosquitos porque hay demasiados mosquitos y demasiados insectos. Pero si te echas repelente no te va a pasar nada. Y si usas botas no te va a picar nadie. Entonces, prevención. Prevenidos. ¿Esta es tierra de la puente? Claro, Dios mío. Y por fin llegamos a ver la super tortuga. Debo decirle que ella tarda en cavar el nido de 15 a 20 minutos. Una vez listo ya el nido, ella comienza a desovar y en este momento es cuando el guía o el guardia de las tortugas te da permiso de que utilices el teléfono, de que puedas grabar, te puedas tomar fotos cerca de ella. Pero no te puedes montar encima de la tortuga. Sería una gran falta de respeto grave para estas personas y para el animal. Eso no se puede hacer. No lo vayas a hacer. Una vez ya terminado el proceso de desove, ella tapa su nido, camina o se arrastra unos centímetros más, hace un nido falso y luego que ya se estuvo esta travesía se regresa nuevamente al mar y es cuando la despedimos. De verdad que es un momento maravilloso, es increíble ver todo el proceso de este animal. No olvides compartir, suscribir, comentar, darme amor, darme cariño porque este video lo hice con mucho mucho amor para que tú tengas información sobre el único dinosaurio que existe aún en la Tierra. Cuidemos el planeta. Usa Lysol, no vayas a las discotecas, no vayas a bares, no vayas al supermercado donde haya mucha gente. Vamos a ayudar a evitar la propagación de esto del coronavirus. Hay que cuidarnos, señores. Hay que hacer caso. Y si eres nuevo en este super canal, no olvides comentar, compartir y suscribirte, por favor, por favor, por favor, coméntate, coméntate, coméntate. Uy, diablo mío.